Música antes de que lo corte antes de que lo corten asegúrense que písela primero y písela y písela para que quede bien derechita no se mueve no se mueve en la pipa la vamos a mover en la pipa la vamos a mover no se agarró no se agarró no se agarró no se agarró eso también lo tienes que mover no iba a llegar va a llegar ahí está bien no se movió ahí no un momento queremos el 45 vamos a ver el 90 el 90 el 90 dijo ahí va otros 10 más ahí va ahí va ahí va fuerza tiene que tenerla recta es que esté recto el si tiene que estar recto bien parado así también para que esté bien ya lo pude a ver yo pienso que ya nos pasamos ya tiene como un tope ahí así es no ya ya pasó ya yo pienso que eso es todo por lo de aquí abajo ahí levanta ¿qué nos falló? ¿qué nos falló aquí? a ver a ver algo falló toma aquí te falló ¿por qué no hacíanlo para arriba? era un 90 pero no me gustaba sí cómo no ahí está lo que pasa sí mira lo que pasa es que tú no lo ves pero ya está ese 90 o sea tú lo puedes mirar así lo puedes mirar así como tú quieras ¿verdad? entonces si estuviera derechito de todos modos tú lo que tú quieres hacer esto que ahora sí lo vas a sacar ¿verdad? ajá vas a sacar y dices ok aquí está mi 90 o no ¿entiendes? ahí es a eso es lo que voy entonces aquí ustedes por ejemplo se pasaron de 90 sí porque miras aquí ya se pasaron de 90 entonces tienen que siempre ok esto es nomás es una guía ya lo sacas y dices ok ahí está mi 90 tiene que acuérdate tiene que estar perpendicular esta con la con el tubo entonces ahí sí dale dale ok no llega el que sigue no han hecho el otro hagan este pero estos dos lados no sí los dos hagan el otro al revés y ya se lo pasan los paneles para atrás la vamos a ir a con ya vean aquí se pasaron quien tiene la pasadura esto lo vamos a poner así para que baje ya lo marcaste 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 para acá a ver para no pelear para no pelear estamos bien mamados ya lo marcaste 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 se emocionan no se emocionen no wey es que la cagamos no crees que estamos emocionados no está fácil no crees que estamos emocionados ya me falté un poquito ahí está ahí está dale 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 esto es en la televisión otra vez otra vez si pero el nivel no nos sirvió mucho mucho a la ojo yo creo que ahí está ahí no un poquito más a ver ahí es para arriba bájate estoy en televisión no puede ser no puede ser ahí ese de la camisa vamos a ver ahí está 90 aquí un 10 dale dale aquí es este es lo que tienes que poner así para checarlo porque eso es lo recto y ahí sería ahí sería tú ahora todos nos creemos bien el primero el primero sí quedó más o menos el segundo sí quedó más o menos más o menos se pasó lo que no 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 pongo la 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 el primero es con las chiquitas 90 90 99 90 90 90 90 90 90 90 90 no pero y quien tiene el no a y a a a vamos le falta un chingo y 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 no se pasó se pasó se porque yo estoy sentado acá mira este es el nivel entonces se pasó entonces yo lo que quiero es que este me quede bien y si aquí ahora ya yo agarro el otro para hacer el otro ok esto es para eso este no te va a dar exactamente allí sino más que nada que cuando ya te dobles ya no sientas pero esto se usa puede usarse de la forma que esté así parado o tostado como tú quieras no no o sea no hay necesidad de estar introducido a la vez mejor te acomodes esa tuerca que les dejo con esa misma tuerca esa es la tuerca flair listo cuantas pulgadas son de aquí a aquí ahora esta esa es la tuerca flair pero eso es para esa es para que ella pica esa está fácil vamos a la derecha a los dos lados porque está cortito pero si lo ponemos a mañana no lo vamos a chicar ok 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 esta va a estar mas dura no no es la ultima dijeron es la marca va a quedar ahí no es si que le va a quedar si ok 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 ese es no se puede no se puede ahí esta la primera ahora quieres avisar el otro yo mismo y no y 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